Música Artefacto explosivo Que fue formalizado por detonar una bomba en un supermercado de Temuco en noviembre pasado El imputado en la audiencia rechazó la defensa de su abogado Interrumpió en todo momento los diálogos Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto El impacto de un asalto es el artefacto El pensamiento socialista de este pendejo El reflejo de aquella lucha que me ocultaban en el colegio Maricones y traicioneros que andan pelando las espaldas Entitulado de vieja zapa, vamos cómprate una falda Que al hip hop no le hacen falta Comentarios de boca perra Si en las últimas elecciones Trabajabas para piñera Nuevamente Huayquilafcadín debió enfrentar a la justicia Por segunda vez en menos de dos semanas El ministerio público formuló cargos en su contra Bajo fuertes medidas de seguridad El hijo de la lonco Juana Calfunao fue formalizado por atentado a la autoridad Debido a los incidentes que provocó el viernes 27 de marzo Cuando la fiscalía imputó participación en la instalación De los artefactos explosivos en este supermercado de Temuco En diciembre del año pasado Menos agresivo que en la audiencia anterior Huayquilafcadín escuchó la formulación de cargos Tras lo cual el tribunal decretó el arresto domiciliario parcial Medida que sólo entrará en vigencia En caso que recupere su libertad Es la primera de las causas Por la que permanece en prisión preventiva Seis meses tiene la fiscalía para investigar el atentado a la autoridad Causa que podría resolverse a través de una multa Diferente es el caso de los artefactos explosivos Donde en caso de ser hallado culpable Se expone una pena que podría llegar a los 10 años de cárcel Creo que aquí hay una mafia organizada del Estado chileno Para perseguir a nosotros cuando reivindicamos nuestros derechos Y aquí quiero ser el responsable de poder decir Aquí existe vandalismo de Estado Calabineros, policía y investigaciones Y por qué no decimos el Ministerio Público Mientras tengamos territorio Aquí va a haber justicia por el su pueblo Y va a haber paz en la región ¡Viva la sentencia! ¡Dale PECA! ¡Antifacho al Antipaco! ¡Ros Poniente! ¡Rebeldía! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No!